El Barça consigue dar salida a Filipe Coutinho Atención porque el Manchester City va con todo a por Erling Haaland Y cuidado porque Cristiano Ronaldo podría dejar el Manchester United Comenzamos Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Post News Bueno pues arrancamos este Post News hablando como no puede ser de otra manera De los emparejamientos de la Copa del Rey, octavos de final de la Copa del Rey Ya los conocemos y qué partidazos hay que destacar Atención, el Betis Sevilla, derbi sevillano El Athletic Club, Fútbol Club Barcelona se va a volver a jugar la final de la temporada pasada Elche le ha tocado al Real Madrid o al Real Madrid le ha tocado el Elche mejor dicho El Atlético Baleares que es el único equipo de Primera Red, le ha tocado al Valencia El Atlético de Madrid se va a tener que enfrentar a la Real Sociedad Además del Girona Rayo Vallecano, el Sporting de Gijón Cádiz Y el Mallorca Real Club Deportivo Español Unos emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey que se van a disputar el próximo fin de semana 15 y 16 de enero porque no va a haber liga exceptuando los partidos en los que estén Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club porque disputan la Supercopa la semana que viene Con lo cual se pospondrán sus partidos de Copa del Rey y se van a jugar los días 19 y 20 de enero Bueno y dicho todo esto, vamos a empezar hablando por el FC Barcelona porque hay muchas noticias Por ejemplo, la oficialidad de la salida de Filip Coutinho, dirección al Aston Villa, el equipo inglés Ya lo ha hecho oficial, aún así, atención, porque en el propio comunicado explican que Coutinho Hasta que no pase la revisión médica en Birmingham no estará el acuerdo cerrado Coutinho aún tiene COVID con lo cual no va a poder viajar hasta mañana o pasado a Inglaterra Así que hasta que no se haga la revisión médica en Birmingham, el Aston Villa no dará por 100% cerrado La operación, una operación que se trata de una cesión hasta final de temporada Con una opción de compra no obligatoria de unos 35-40 millones de euros por parte del Aston Villa Si quieren comprar a Coutinho a final de temporada, además el Aston Villa asumirá el 65% de la ficha del jugador Es decir, que el Barça se va a ahorrar en torno a 7 millones de euros con esta salida de Coutinho Y por último hay que decir que con esta salida el Barça todavía no le da para inscribir a Ferran Torres Como si se venía diciendo, así que tiene que producirse alguna salida más para que el Barça pueda inscribir al nuevo fichaje Hablando del fichaje de Coutinho por el Aston Villa, en el quiz de este Post News os preguntamos ¿Cuánto tiempo coincidieron el brasileño con Steven Gerrard, el que será su entrenador en el Liverpool? Ya sabéis, si sabéis la respuesta dejadla en comentarios y al final del vídeo os daremos la solución Las buenas noticias es que Xavi podrá contar con Ansu Fati para la Supercopa ante el Real Madrid el próximo miércoles Así lo ha confirmado el técnico catalán en rueda de prensa, además de Gabi, de Dest y de Valde que han dado ya negativo Y en su caso podrán estar en los cármenes para jugar ante el Granada Y ojo porque para este partido ante el Granada el que podría jugar contra el Barça sería Alex Collado Porque hoy viernes se ha llegado a un acuerdo entre Barça y Conjunto Nazari para la cesión del canterano azulgrana hasta final de temporada Dejamos el Barça, nos marchamos hasta la capital de España para hablar del Real Madrid Y es que el propio Ancelotti habló este viernes en rueda de prensa y analizó varios temas de los que vamos a comentar ahora mismo Por ejemplo, dijo sobre Vinicius, hay Vinicius dependencia, dijo hablar de un solo jugador en el Madrid me parece demasiado Sobre Hazard dijo, le falta volver a jugar con la confianza que tenía antes Y por último el italiano, atención, ha confirmado que Gareth Bale no juega porque tiene una lesión en la espalda Ha dicho Ancelotti que arrastra dolores en la espalda y es por eso que el galés no juega Bueno y tenemos nuevas informaciones acerca de la posible salida de Isco Larcon en verano del Real Madrid Lo haría coste cero porque sabéis que acaba contrato Y es que la gacheta de los sportes de Italia ha apuntado este viernes que la Fiorentina estaría interesada en el internacional español Eso sí, ya de cara verano, es decir, a coste cero Pero lo interesante es que el Real Madrid se podría ahorrar la ficha de Isco Larcon No nos movemos de la capital de España para hablar del Atlético de Madrid No os traemos buenas noticias Hoy el Atlético ha hecho oficial, ha emitido un comunicado diciendo que Antoine Griezmann ha sufrido una recaída muscular en su muslo derecho El jugador se resintió en el último partido de Copa ante el Rayo Majada Onda Entró y tuvo que ser sustituido, ya lo veíamos echándose la mano a la parte posterior del muslo Y como decimos, los servicios médicos del Atlético de Madrid han confirmado esa recaída Así que desde Post United le mandamos mucho ánimo y una pronta recuperación Y todo en un día en el que se ha hecho oficial, ya 100% seguro, la salida de Kieran Trippier al Newcastle Así lo ha hecho oficial el propio Atlético y el propio equipo de las urracas El Atlético va a ingresar 15 millones de euros por el jugador inglés de 31 años Bueno, salimos de España, nos marchamos hasta Inglaterra Notición por parte de David Orstein, periodista muy fiable Sobre todo en mercado de The Athletic que ha asegurado que el objetivo número uno para verano del Manchester City Es, a ver si lo acertáis, Erling Braut Haaland Así que confirmado por un periodista muy fiable desde Inglaterra El City pondría todos sus esfuerzos para fichar a Erling Haaland en verano Equipo, recordemos, en el que jugó su padre y equipo en el que su padre quiere que juegue Según este periodista, hay reuniones planeadas con sus agentes en los próximos días o semanas El City va a apretar muy duro Así que un City que vea al Real Madrid sobre todo como el principal obstáculo para fichar al delantero noruego Además el City, según también este periodista, maneja otras opciones como la de Isaac Incluso la de Harry Kane O también estarían monitorizando la situación de Blahovic Seguimos en Manchester, pero para hablar del United de la otra parte de la ciudad Y es que según el Daily Star desde Inglaterra Cristiano Ronaldo no descarta salir del equipo inglés a final de temporada Si Ralf Ragnick continúa en el cargo Parece que a Cristiano no le gusta demasiado el técnico alemán Que a priori es interino El club lo puso como interino hasta que acabe la temporada Pero según el Daily Star insistimos Si Ralf Ragnick continúa, Cristiano podría dejar el Manchester United A pesar de que firmara hasta el año 2023 Un United que entre los candidatos para sustituir a Ralf Ragnick Estaría Mauricio Pochettino, Ten Hag y Brendan Rodgers, el técnico del Leicester Nos marchamos ahora hasta Francia y seguimos hablando de entrenadores Y además sobre un tema que podría tener relación con lo que hablábamos del futuro técnico del Manchester United Porque Daniele Riolo, periodista de Radio Monte Carlo desde Francia Asegura que Zidane será el entrenador del PSG a más tardar el próximo junio Además este periodista también ha reconocido que Zidane podría llegar a dirigir a Kylian Mbappé en el PSG Con lo cual no descarta que Mbappé se quede en el Paris Saint-Germain Un Cizou que estaría entre dirigir a la selección francesa Y el Paris Saint-Germain parece que Deschamps renovará con la selección gala Así que la única vía para entrenar en Francia que le queda a Zidane es el PSG Bueno y para ir acabando este post-news, atención a esta noticia importante de este viernes Y es que ya se conocen los tres finalistas al debés de esta temporada No está Jorginho, campeón de Champions y campeón de la Eurocopa Los que sí están son Leo Messi, Mo Salah y Robert Lewandowski Os preguntamos para vosotros quién es el debés de esta temporada En comentarios, como siempre, os leemos vuestras opiniones Y la respuesta del quiz de este post-news es que Coutinho y Steven Gerrard Compartieron vestuario en el Liverpool durante dos temporadas y media ¿Lo recordabas? Bueno pues familia, hasta aquí este nuevo post-news Como siempre os decimos, esperamos que os haya gustado Si es así, dejar muchos likes No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos en siguientes vídeos Que tengáis un buen fin de semana Chao, chao, adiós, que vaya bien